Tal como habían anunciado, el Sindicato de Construcción Civil de Chancay se hizo presente ante la Municipalidad de nuestro Distrito, que fue protegida por miembros de Sernazgo y la Policía Nacional del Perú. Luis Cano, al llegar a la Plaza de Armas, señaló que realizarán el trámite del caso para solicitar el permiso a la Gobernación y movilizarse el próximo miércoles. Acabo de conversar yo con un representante de la Federación, el cual nos ha brindado su apoyo, nos va a dar un documento ya para presentar los días miércoles y ya hemos presentado todos nosotros acá con la Junta Directiva. El día miércoles hemos presentado el permiso para el Gobernador, para no tener ningún inconveniente, como se ha quedado. Bueno, el Gobernador ya quedó, ya hemos dado el documento para que puedan ver y tomen las medidas también y garantizar lo que vamos a hacer el día miércoles. Vamos a estar acá presentes, vamos a dejar el documento al municipio para que nos dé la participación en la obra del laure y en todas las obras que haga el municipio, respetando todo el acuerdo de las tablas allá como corresponde. Los muchachos iban a venir de las demás obras, pero como se ha quedado para el día miércoles ya, ahorita nos vamos a pasar a lo que es el retirado porque creo que el alcalde nuevamente se está ocultando. El día miércoles estamos presentes acá con un representante de la Federación para ver lo que es el caso del laure, lo que es la obra del laure. Espera ingresar a la Municipalidad para dejar un documento por mesa de partes que defiende los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos acá un documento que nos han dejado, pues, este... Estamos presentando en una obra todo lo que compete, pues, a lo que es el trabajador, ¿no? Acá nosotros no hablamos por la pura, compañeros. Acá había documento, tenemos el convenio colectivo del 2012 al 2003, lo que le corresponde al trabajador, ¿no? Su jornal básico. Acá miran, el decreto supremo, y decreto supremo es lo que le corresponde a los pedidos de lo que es la planilla y salarios a otorgar mi boleta de pago al trabajador. Todo como debe ser. Acá nosotros no lo inventamos. Acá está un documento de acuerdo a los beneficios del trabajador. A esos pobres trabajadores que le están explotando, el municipio está que le explota a ese pueblo de trabajadores que está haciendo vía administración directa el gobierno de acá de Chancay, que es el señor Juanelo, ¿no? Ese señor no ve por los trabajadores de acá de su pueblo de Chancay. Y esperamos que a partir de la fecha tome responsabilidad con los trabajadores, con sus trabajadores, con el pueblo chancayano. Los trabajadores son de acá de Chancay, que están trabajando por el distrito, para las obras, pero que no se abuse, que no se atropee sus derechos. Acá están los derechos de los trabajadores, todo, cómo le debe pagar, cómo debe estar asegurado el trabajador, si tienen seguro, si se figuran en planilla, para el día de su jubilación, si sus hijos están ganando, porque sus hijos también tienen que ganar. Cuando están estudiando, sus hijos ganan. Criticó la falta de atención y seguridad con los trabajadores de construcción civil, esperando el diálogo con el alcalde de Chancay para resolver los problemas. No se hace nada, acá hay unos pobres trabajadores en labre, tenemos unos pobres trabajadores que no tienen ni implemento de medidas de seguridad, están trabajando, como se dice, a la explotación, como ha venido trabajando este gobierno. ¿Cuántos trabajadores son? Solamente hay cinco trabajadores, esos cinco trabajadores que están siendo explotados por este gobierno, por los encargados del municipio, y sin embargo, pues, nadie ve por esos trabajadores. No hay un maestro de obra, no hay un ingeniero, nadie ve. Yo quiero que la prensa vaya y enfoque. Yo quiero que la prensa sea transparente, que enfoque allá, que mire esos trabajadores cómo están, que día a día se rompen el lomo, pero sin embargo le pagan una miseria. Señaló que quisieron atentar contra su persona, motivo por el cual ha reforzado su protección. Que estaba acá presente como desagremiado el día domingo, ya estaba siendo correteado yo por dos carros encapuchados, correteándome a balazos. ¿Qué pasó? Gracias a Dios tengo mi seguridad y gracias a Dios he podido reforzar mi seguridad. Tengo que contratar personas que menos tengan a mi alrededor. He contratado personas, ¿para qué? Con el apoyo de todos mis agremiados. Porque me siento, pues, inseguro acá. No puedo caminar tranquilo. En el trayecto que me estoy dirigiendo, pues, a mi hogar. Bueno, la policía, pues, si hasta ahorita la parte de la policía, no tenemos ni una investigación, pues, de lo que es el caso del compañero Linares y del compañero Beto, que fueron asesinados en pleno plaza de armas. No tenemos ni una noticia. ¿Qué se puede esperar? Al menos el mayor debe salir a hablar. Ya pasó más de un mes. Debe salir a hablar. Ya hay una explicación. Un operativo ahí detenido. Investigación. ¿Cómo va? Nada. O al menos decido la prensa. ¿Sabes qué? Esto está sucediendo. Acá estamos trabajando. ¿Ha pedido garantías para su vida? Bueno, las garantías tengo gracias a mis agremiados, que siempre me dan la garantía y el apoyo total. Y por eso, gracias a ellos he podido reforzar, como les digo, mi seguridad. He traído personas de afuera, ¿no? Que me puedan proteger, porque acá me siento inseguro por parte de las autoridades. No puedo caminar tranquilo.